Si el dinero vuela pronto, si andar contento cuesta un toco Y una sonrisa dura un poco Sonreír, lo bueno va a venir Lucha, lucha y seguir No te dejes caer al pozo Lucha por no tocar el fondo Canta, silba, busca el modo Sonreír, lo bueno va a venir Lucha, lucha y seguir Seguí, 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 seguí en carrera Poné, 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 poné primera Seguí, 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 poné primera Lucha, lucha, que pierde el que se entrega Que se chupaste del barullo Besa en algo que es tu orgullo Por más poquito algo es tuyo Sonreír, lo bueno va a venir Lucha, lucha y seguir Abrir de paso a la esperanza Y al mal tiempo buena cara El optimismo se contagia Sonreír, lo bueno va a venir Lucha, lucha y seguir Seguí, 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 seguí en carrera Coné, poné, poné, poné primera Seguí, 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 poné primera Lucha, lucha, que pierde el que se entrega Y decida Y seguí, seguí, en carrera Más perra ¡Sobre, subí, subí! Todo es créívico весь ¡No vivete! ¡No vivete! ¡No vivete!